Imaginen leer un libro tan descriptivo que hasta pueden oler los aromas que ahí se cuentan. Este libro es El Perfume, historia de un asesino del alemán Patrick Zusskind, una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea. Se trata de la historia de un huérfano en la Francia del siglo XVIII, cuyo sentido del olfato está desarrolladísimo, desarrolladísimo. Su obsesión por los olores lo lleva a buscar aromas super exclusivos, como el olor natural de chavitas pelirrojas a quienes tiene que matar para apropiarse de su aroma. Lo extraño, además del motivo de sus asesinatos, es que él mismo no huele a nada, aunque pase días, semanas, meses sin bañarse. Ya hasta le hicieron una película, pero el libro es mucho mejor y lo encuentran en cualquier biblioteca. Así que no hay pretexto, yo soy Cañas, sigan en Central 11.